...y el miércoles por la mañana prácticamente este tema ya era un caso nacional. No sólo estaba el personal de bomberos de San Martín, de Villa Ballester y todo el personal de defensa civil y funcionarios del municipio de San Martín, sino que también había bomberos de San Fernando, de 3 de febrero, había otras dotaciones pertenecientes a San Isidro, también a Avellaneda, había personal de la Prefectura Naval, incluso Batallón 601 del Ejército y Gendarmería. Vamos a ver ahora la parte que tiene que ver cuando se llega a la zona del río Reconquista, cercano al Camino del Buen Aire, luego de haber rastrillado toda la zona que va desde el barrio hasta la Avenida Márquez. En definitiva, se empezaba a buscar al cuerpo de Adrián por esos lugares. Cuentas claras en la tarde del miércoles 3 y cuarto. Estamos recorriendo el canal aliviador del río Reconquista, buscando el cuerpo de Adrián. Por aquí circularon todas las esperanzas, bomberos, prefectura, defensa civil, todo se está haciendo con una importante responsabilidad, buscando el cuerpo de Adrián. Defensa civil nos informaba que ya estaban comenzando a participar de este operativo, el Batallón 601 de Villa Martelli, transitando por la costa del río de la Plata. Ustedes fíjense que prácticamente es imposible su navegación. Ahora cuando volvamos va a ser más imposible por la fuerza del agua que tiene a la bajada para allá. Y esto, el día de que se ahogó este chiquito, estaba todo cubierto de agua. O sea que el cuerpo puede estar disperso, donde se controló toda esta, toda esta parte, se caminó toda. Se rastrilló toda completa. Vamos a esperar. ¿Hay algún punto de reconquista en especial que fueron a verificar? Lugares sí. Hay un lugar acá en el puente que ahora vamos a aproximarnos nosotros. Estaremos a unos 300 metros. Y ese era un lugar clave que teníamos porque hay alambres abajo. Hay alambrados y posiblemente pudieran estar ahí. Los buzos bajaron y no encontraron nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.